Lo que pasó con esos granjeros. Nunca te vi. No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese Magíster Bodhem podrá ayudarnos? La Orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios, vela por él. Dios, 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 Dios. ¿Por qué Bodhem no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la Orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del Magíster Bodhem? Sé de un tal Ser Bodhem, no Magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Bien. Por algo se empieza. ¡Qué despiste! Pues claro que no utiliza el título de la Orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Disculpe, buscamos el puesto de flores. Está detrás, al otro lado del mercado. Gracias. Hola, otra vez. Oh, eres tú. ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a Ser Bodhem. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Disculpe, señor. Nos envíe a su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a Ser Bodhem. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale, no perdamos más tiempo. El distrito de la arena. ¡Qué montón de casas! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire. Lo noto. Sí. Por eso mis niños no salen de casa. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magíster? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Malto, no se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza sí lo manda. Andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? Vamos. Vamos. El mordisco, sí. Cerraron la arena y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo y nosotros. Busquemos al magíster Bodhen. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. Mira. Otro símbolo. Muy bien. Entremos. ¿Los símbolos nos llevarán hasta él? Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. Nos servirá. Te echo una mano. Si Bodhen está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas, si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. No, por favor. Hay alguien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Habla. No lo conozco. Lo juro. Pedazo de... Mal asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar sin hacer ruido. Estás solo y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Por favor, suélteme. Ese hombre se oculta aquí, en algún lugar. Y tú sabes dónde. Ese animal no es soldado, pero se viste como tal. Ni media moneda. No. ¿Cuántos tiempos hay? Le daré a nuestro hombre. Si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia nos verá. Haré que se mueva. Gracias al malnacido del conde, morirás aquí como un perro. ¿Qué muerte es tan horrible? ¿Y ese chasquido? He visto algo moverse. Aléjate. Nada, todo bien. Ahí está otra vez. Que no te vean. ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? ¿Qué? Ese Bodén sabe bien cómo esconderse. ¿Otra falsa? Pues el jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodén. Creen que es médico. Ah, lo que faltaba. Pues si está aquí. Parece que no se ha molestado en curar a esta gente. Pobres que nosotros. Dejad de saquear. Alguien lo encontrará. ¡Bah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y eso? ¿Has dicho? Oh, no. ¿Estás segura de esto? Confía en mí. Ya está bien, ¿eh? Un cadáver. El asesino no andará lejos. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no! Voy a vomitar. No. Por favor, no. Por arriba. Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. Rápido. Hay una especie de medio carro. Pero no es lo suficientemente alto. Creo que lo estaban usando para mover cadáveres. Esa jaula de ahí tiene el tamaño adecuado. Está llena de cuerpos. No los mires. Vamos a empujar. ¡Menuda masacre! Fuimos nosotros. Los hemos condenado. Todavía está ocurriendo en Guyana. Se extiende. Sí, pero... Deberían haberlo visto venir. No habría cambiado nada. Vamos, rápido. Ha muerto mucha gente. Como si nos llevara a la delantera. Sí, pero no parecen haber sido devorados. Mira. Parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. Vamos. Vale, sigamos avanzando por aquí. Tú no usas cuchillos contra personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo es silencioso y rápido. Lo necesitamos. Vale. Tú verás. ¿Qué es? No. 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 Mira, por ahí, otro símbolo Bien, pero, Lucas, si enfermaron, es que a algunos les mordieron No veo marcas de ataque Todavía no, bueno, sigamos Soldados corruptos, eso no es buena señal Mirad, cuerpos ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero, arriba ¡Le has dado a un cadáver, idiota! Venga ya, se ha movido cuando he disparado Deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arnó cuando venga ¡Y nos vea con las manos vacías! Veníamos en busca de un alquimista y hemos encontrado una fosa Pero quedémonos aquí, esperando la muerte ¿Siguen sin localizar a Boden? Es más listo que ellos Estar solo Tarde o temprano lo atraparán Y Hugo estará perdido Es verdad ¡Vamos, te mataré igualmente! ¡Vamos, te mataré igualmente! He oído algo ¿Qué es eso? ¡Escondámonos! ¡Eh! ¡Aquí hay unos desgraciados! ¡Atrapadlo! ¡Intruso! ¡Ayudadme a detenerlos! ¿Cuántos veces? Ten cuidado Sé lo que hago Un problema menos Cuidado Si descubren que estamos aquí Hay que seguir adelante Asesinado a sangre fría ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué pasa? He visto algo, voy a investigar ¡Ni un paso más! ¡No hace falta que te escondas ahí! ¡No hace falta que te escondas! 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 ¡Nursos provoqueros! ¡No! No, no, no. Ya que estoy, voy a buscar por allí. Esperaba más soldados. ¿Dónde están? Enfermos o tramando algo. Ya casi hemos salido. ¿Y ahora qué? Seguro que te encuentro por aquí. ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Ya te tengo! ¡Maldición! ¡Alto ahí! ¡Nos han visto! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Te parece buena idea! ¡Enfermos! ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición! 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 Necesitamos un médico de verdad, no un alquimista. Una cosa es la plaga, pero las heridas... ¿Cómo reaccionará, madre, a todo esto? Lo superará. Es fuerte. Pero no lo suficiente. No, 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 no. Contrólate un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin los mercenarios. Toda la chusma que se interpone en nuestro camino. El caos domina nuestra vida. Y esos tipos forman parte de él. Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos. ¿No has dejado Títeré con cabeza? Sí. Quizás por eso sigamos con vida. ¿Qué pasa? Ah, ¿hueles eso? Cadáveres. ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí. Con razón enfermaron todos. I can't get used to it. You don't have to. Please tell me this is it. There's one still alive. I can't get used to it. Señorita. Alice, ¿eres tú? No. No soy Alice. Prométeme que vas a cuidarte. Lo haré. Descanse. Has hecho bien. No he hecho nada. Vamos. ¿Podemos pararlo, Lucas? ¿Te refieres al mordisco? Sí, pero ¿y si curamos a Hugo? La pregunta es si eso detendrá a las ratas. No lo sé. No hemos visto ninguna. Si están aquí... Se esconden del sol, esperando. No. 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 ¿Qué pasa? Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. ¡Lutas! ¡Puedes levantarte! Creo que sí. No me hagáis daño. Tranquilo. No estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Qué es eso? Están aquí. No sueltes la torsa. Mientras la tengas, no te harás daño. ¿Qué quieren de mí? Ven con nosotros. Tenemos que volver. El sol nos protegerá. Tranquilo. La luz te protegerá. Vale. ¿De dónde estás? Tienen más. Muchas más. ¡No te pares! ¡Son mundos! ¡No te pares! ¡Inmórala! ¡Sigue avanzando! Sí. ¿Ves alguna salida? No lo sé. ¡Ven a mi oscuro! ¡Ven rápido! ¡Ciérrala! ¡Ayuda! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! Tenemos luz. Estamos a salvo por ahora. A salvo. Estamos bien. Tranquilo. No te alerjes. ¿Crees que saldremos de esta? No hay otra. Vamos con cuidado. ¡Lo sabía! Te dije que estaban aquí. ¡Hay millones! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo. Él es el motivo. ¡Sí! ¡Aguantará! ¡Mira! ¡Me están trepando! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué horror! Vamos a esa torre. Cogemos a Godén. Lo llevamos con Hugo y nos marchamos. Mis materiales. Los he perdido todos en la caída. No pasa nada. Por favor, no sueltes la antorcha. Podríamos trepar ese muro, pero necesito las dos manos. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? No me creo que vayamos a dejar la antorcha. ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? Pusemos un palo. ¡Se quemará rápido! ¿Iremos en línea recta? Sí. Muy recta. Lucas. Al anochecer. Sí. Nada evitará que consigan salir. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que ir a un lugar alto. Este fuego nos vale. Por ahora. Por ahora. Bien. Brasero a brasero. ¡Lo conseguiremos! Ya casi estamos. ¡Hay una escalera! ¡Ah! La luz no llega a la escalera. El candado parece frágil. ¡Lo veo! ¿Por qué? Ups. ¡Ah! Tenemos que bajar este brasero Buena idea Sí, bien hecho Vamos, rápido Hemos ganado altura, eso está bien Estoy sin aliento Pues recupéralo pronto, no sé cuánto va a durar esto ¿En serio? ¿Una viga? No hay alternativa Bien, cuidado Vale No hay prisa ¡Luca! Lo sabía ¿Estás bien? No, estoy rodeado La escalera, busca un sitio elevado Sí ¿Cómo no tenía que pasarme a mí? ¡Tocorro! ¿Quién era por mí? ¡Calma! Por ahora estás a salvo Por ahora No te abandonaré Ya lo sabes ¡Bien! Esto servirá ¡Ya está! Gracias Intentaré llegar ahí Necesito un palo para cruzar Vale Rápido Y con decisión Y no te caigas esta vez ¡Tú puedes! ¡No te agobies! ¡Demasiado tarde! Ha sido horrible Gracias Por favor, deja de darme esos sustos Venga, sigamos Nos acercamos a la luz del sol Quizás salgamos más cerca de esa torre Estoy deseando oír el plan del Magister Bodent para esto Espero que sea muy bueno Lo será ¡Oh, no! ¿Hay que bajar otra vez? Pues sí Venga ya Sí Y el estado de Hugo empeora con cada segundo que pasamos aquí Tu madre está con él No le pasará nada ¿No hay ratas? No Pero han estado aquí hace poco Mira los cadáveres Fresgos Están cerca Cuidado ¿Qué es eso? Rieles en las paredes Como un ascensor Podría ser una salida Lucas ¿Qué es eso? Leí algo al respecto Es un elefante de África Los romanos los usaban en sus circos Es enorme Mira qué dientes Esto es... Surrealista Sí Hay huesos por todas partes Salgamos de aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 ¡Ese olor! Lo conozco. Es azufre. Una herrería. Por el olor no estamos lejos. Sigamos buscando. Una manivela. Veamos qué hace. Una despensa. ¿Es... carne? Te creo. No veo gran cosa desde aquí. Te voy a necesitar. Claro. ¡Guau! ¡No! ¿Lo oyes? ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Dios! ¡Hay muchísimas! ¡Estamos atrapados, Lucas! ¡No, no! ¡Mira la plataforma! ¡El brasero! ¡Es grande y podrá iluminar toda la sala! ¿Cómo lo encendemos? No lo sé. Salitre, azufre, alcohol... Lo que encontremos. Vale. Las habitaciones están abiertas. Quizás encontremos algo. Es carne. Necesitamos un conservante como... el alcohol. Miremos en el cofre. Bien. Primero hay que mantener ocupadas a las ratas. ¿Eso es azufre? Sí. Hay azufre en las tablas. Quizás haya más en ese cofre. El azufre fresco nos vendría de perlas. Venga, subamos. Una manivela. Hay un ascensor. ¿Qué tal te encuentras? Bien. Estoy como nunca. ¿Cómo no? No hay freno. ¿Te ayudo? Buena idea. Intenta hacerlo tú, Lucas. Claro. Tenemos que subirnos a algo para llegar a ese cofre. ¡Aguanto! Percemos el tiempo. ¿Cuándo digas? Ya puedes dejarlo. ¿Cómo no? Debemos apresurarnos. Me preocupa, Hugo. La torre no queda lejos. ¿Y cuándo encontremos a Beden? Ni siquiera sabemos si está ahí. Y con las ratas. Y los mercenarios. Eh. Cada cosa a su tiempo. Sí. Bien. ¿Y bien? ¿Hay algo? Tenías razón. Es azufre. Bien. Eso es estupendo. Vale. Bien. Otro elemento. Y podremos fabricar un ignifer. ¿Te acuerdas? Ignifer. Lo había olvidado. Miremos en el otro cuarto. Bien. Pero no será suficiente. Aquí abajo hay demasiadas ratas. ¡No te caigas! Gracias, Lucas. Esto les gustará. ¡Qué asco! Parece seguro. Bien, veamos ese cofre. Parece como si no hubieran comido en siglos. ¿Y qué hay? ¿Botellas de alcohol? Sí, eso nos sirve. Y mucho. ¡Ven! Bien, tenemos azufre y alcohol. Es la base idónea para un ignifer. Y reactiva. Mézclalos. El ignifer. Lo adoraba. Es una salvación. Es una salvación. ¡Ah! Muy bien. Estaba de nuevo. LLas y demás. Bien. No hubiera suerte. No hubiera suerte. Sí. ¡Hala! ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción. Gracias, Lucas. Ese Ignifer será la marte útil. Ahora intentemos bajar esa plataforma. Creo que he visto más manivelas. Veamos qué hay. ¡Ya! ¡Cuántas vasijas viejas! Me imagino a la gente emborrachándose con vidrio mientras los gladiadores luchan. Sí. Hay cosas que nunca cambian. No, 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 no. Todavía quedan ratas. Ese frasco que tienes podría concentrar el efecto de un Ignifer y liberarlo al impactar. Anda, a prueba. Esperemos que funcione. Creo que vamos a necesitar más luz. Lánzala para prender un fuego. Así podremos cruzar. Pero hay que ser rápidos. ¿Ahora? Sí. ¡Vamos! Vaya, qué idea tan brillante. Muy sencillo. Necesitas un recipiente. Bien. Movamos este armazoste. Esta cosa pesa mucho. Para eso es la manivela del otro lado. Hacen falta dos personas. Bueno, quédate aquí. Y yo me pongo con la otra. Espero tú, señal. A la manivela. Bajemos ese ascensor y salgamos de este infierno. ¡Adelante, Lucas! ¡Estoy lista! ¡Cuándo me diga! ¡A la manivela! ¡A la manivela! ¡A la manivela! ¿Había más bestias aquí? ¡Echea por ayuda, Hugo! Encontraré al Talbodén. Pero tienes que aguantar. Hago lo que puedo. Tienes que aguantar. Hago lo que puedo. ¡A la manivela! Hago lo que puedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¿Cómo lo hemos logrado? Con... una maña y entereza excepcionales. Empiezo otra vez. ¿Sabes lo que significa? Sí. Pero ya hemos pasado por esto. ¿Viste cómo se lanzaron? ¡Sus movimientos! Ahora son más rápidas, más ágiles y más inteligentes. Pero lo logramos. Busquemos al Magíster Bodén. Con la orden de nuestro lado, ya no tendremos que afrontar esto solos. Espero de verdad que tengas razón. Por favor, dime que no nos hemos desviado. ¡Sí! ¡La torre! Estamos algo más cerca, ¿no? Sí. Algo es algo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!